Hola, soy Carlos Ascensión y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video les explicaré cómo crear una geografía de danza y poesía para alimentar nuestro bienestar. Nos llenaremos de energía al realizar sencillos movimientos y pronunciar palabras agradables en verso. Solo necesitamos nuestro cuerpo y un espacio, no importa si este es amplio o reducido. Muy bien, vamos a hacerlo en tres partes. La primera parte consiste en aprender a respirar en tres tiempos. Cada tiempo es de cinco pasos, ¿ok? El primer tiempo va a ser levantando las manos, respiramos. El segundo paso es bajar las manos a la altura del pecho sosteniendo el aire. Y el tercer paso es soltar el aire hacia adelante como si empañáramos un vidrio. Muy bien, vamos a hacerlo tres veces consecutivas de forma orgánica. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sostenemos bajando los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos en cinco tiempos. Cuatro, cinco. Muy bien, ahora vamos a hacerlo integrando un verso. Elige tres elementos de la naturaleza que a ti te gusten, con los que te sientas bien. El sol, las flores, las aves, los árboles. Yo he elegido las montañas, los ríos y los cielos. La palabra, el verso que vamos a decir es, yo soy y a continuación el elemento de la naturaleza. Por ejemplo, yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy el cielo. Ok. Ahora, en cada movimiento de nuestra respiración, vamos a integrar al último, el verso. Por ejemplo, levantamos las manos y al terminar la respiración, digo, yo soy los ríos. El segundo movimiento, bajando las manos hasta el pecho, sosteniendo y digo, yo soy las montañas. Y al finalizar el tercer movimiento, digo, yo soy los cielos. Ahora, vamos a hacerlo tres veces seguidas, orgánicamente, en nuestra casa. Comenzamos. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy los cielos. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy los cielos. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy los cielos. Muy bien. Ya tenemos la segunda parte integrada. Nos falta la tercera parte, los movimientos. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es crear un movimiento del lado derecho, luego replicarlo con el lado izquierdo y al finalizar unirlos. Yo te voy a dar unos tips. Con el lado derecho puedes hacer este movimiento y replicarlo con el lado izquierdo. Puedes hacer este movimiento y replicarlo con el lado izquierdo. O puedes hacer este movimiento y replicarlo con el lado izquierdo. Muy bien. Ahora, cada movimiento se va a integrar con la respiración y los versos. Voy a poner el primer ejemplo. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Y en el tercero suelto el aire. Yo soy los cielos. Muy bien. Ahora, hazlo tú, integrando una coreografía que te permita desplazarte por el lugar que tienes. Tres tiempos. Vamos a hacerlo. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy los cielos. Yo soy los ríos. Yo soy las montañas. Yo soy los cielos. yo soy los ríos yo soy las montañas yo soy los cielos muy bien hemos creado nuestra coreografía de danza y poesía para el bienestar seguramente ahora te sientes mucho mejor en tu casa tú puedes integrarle todos los movimientos que quieras ¡gracias! ¡hasta pronto!